¿Qué es la gestión de los puertos en funcionamiento? El bastión que tenemos como para que nuestro pueblo también pueda tener toda la mano de obra que necesitamos entregar trabajo sobre todo. Sobre todo las cosas de su trabajo y también va a generar todo lo que es una reactivación en el pueblo fluvial. Mirá, vos sabés que es muy interesante porque en este proyecto que venimos trabajando hicimos un par de viajes a Buenos Aires para poder ver dónde estaban las carpetas, cuáles eran los contactos que necesitábamos hacer. Dentro de la planificación nacional sabemos bien que 2015-2019 está programado a ser los puentes de San Javier y de Alba Poce. Eso va a generar también un desarrollo comercial muy importante del NEA. Y Santa Ana es el puerto más importante del Paraná Norte, Paraná Medio Norte, perdón, donde sabemos bien que donde estamos enclavados podemos trabajar muy bien y esto puede traer un desarrollo muy interesante para nuestra zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!